¡Buenos días a todos! Un poco de buzz on off para este video Hay que decir varias cosas Una, ya acabé los proyectos de mi universidad Así que regreso con los videos aquí al canal Otra, ya terminó la rotación A través de los sectores perdidos Así que ahora toca subirlos en su versión Maestro sin morir, obviamente Ya hay mínimo una o dos Estrategias para cada uno de los demás sectores Para formarlos No hice de todos porque algunos están bastante feitos para formar Pero hay de la mayoría Y eso sería todo Recuerden seguirme en mi canal Twitch Que ahí hago directos casi a diario Y nos vemos, bye ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.